Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Sherlock Holmes contra Jack el Destripador Lo malo es que el juego no se spoilea ya quién es el malo, efectivamente Jack el Destripador Lo que pasa es que hay que averiguar quién es Jack el Destripador porque no hay ni idea Pero yo sigo pensando que Peter Griffin, más conocido por ser Watson en este juego Es realmente Jack el Destripador, o probablemente Pero bueno, seguramente acuse a todo el mundo sin saber A ver, hace dos semanas o tres, ya no me acuerdo que no jugamos No tengo ni idea, qué demonios, no sé, no recuerdo los controles, no recuerdo qué es lo último que pasó No sé, no sé nada, lo cual es bueno para hacer estas cosas Y había algún botón para efectivamente poder ver todas las cosas, vale Cuanto antes recuerde estas movidas, mejor, teníamos que ir al hospital Sé que me acuerdo El otro día nos quedamos con Watson, si recuerdo cómo se cambiaba la cámara Que es evidente que no, jaja, botón central Y he entrado de alguna forma aquí Teníamos que ir al hospital No sé qué pasaba, pero por lo visto de eso era algún momento así conocido el juego este Debo acudir al hospital de Londres en busca de mi antiguo compañero Y estará la puerta, ¿no? Vale Y a ver que ir al hospital A ver a un antiguo compañero De... De este tío De Watson Peter Griffin Y no sé qué demonios Se supone que había algo que hacer en el hospital Que está aquí Al hospital de Londres Mi colega me ha citado aquí En una de las salas reservadas para estudiantes Fabuloso Oye, ¿soye bien las voces? Espero que sí Pero si ya estás aquí y yo Tan puntual como siempre Aunque te veo en baja forma ¿Es que acaso el matrimonio te ha vuelto una persona seria? Qué bien me conoces, amigo No, son otros asuntos los que me inquietan ¿Recibiste mi nota? Sí Y admito que me sorprendió Da la casualidad de que yo mismo me planteaba esas mismas preguntas Ah, a ver si estaba ejerciendo tráfico de órganos el asesino Ya sepa que hemos venido Mira, no me acordaba ¿Y qué crees? ¿Has oído algo de tráfico de órganos en...? En absoluto Sin duda existen ciertos intercambios entre profesionales Pero nada con fines lucrativos Desde que pueden emplearse los cadáveres anónimos para la investigación El mercado negro ha decaído considerablemente Entonces, ¿qué clase de preguntas te planteabas? Tú me hablas de tráfico de órganos Pero yo sospecho que existe una red de tráfico de cadáveres Con lo cual no tendríamos que haber encontrado ninguno de los dos cadáveres ¿Qué quieres decir? ¿Están desapareciendo cadáveres? Es confidencial Pero sé que puedo confiar en tu discreción Puedo decirte que han desaparecido varios cuerpos de la morgue de este hospital Cadáveres anónimos Con los que los estudiantes realizan sus prácticas de anatomía Si se tratase de un solo cadáver Pensaría que es una no matada Por aquí pasan muchos estudiantes Algunos incluso vienen de forma clandestina para estudiar También suelen desaparecer órganos e instrumentos quirúrgicos Pero lo alarmante es que falten tantos cuerpos ¿Están robando cuerpos del hospital? A ver ¿Puedo dejar esto así un momento? Deja el momento Mirando la cara del tío este Voy a subir un poco el volumen del juego Creo que está un poco bajo Pero necesito cortar la grabación Por motivos de que al juego este no le gusta ser minimizado Hola ¿Hemos vuelto? Tal vez Hola, 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 hola Vale El volumen está bastante bajo Tampoco están hablando muy fuerte Pero ya lo subí un poquillo No mucho tampoco No de repente Van a estar aquí gritando en el hospital Es un hospital, madrita sea Tenemos que tener un poco de respeto No podemos estar aquí gritando en el hospital ¿Qué piensan hacer? ¿Los responsables del hospital están al tanto? Claro Pero prefieren no llamar a la policía por ahora Ya que una denuncia podría acabar con nuestro derecho A utilizar cadáveres anónimos con fines científicos Tal vez el señor Holmes pueda echarnos una mano ¿Hablarías con él? Esto es muchísimo ilegal todo, ¿no? ¿Clasa de hospital es este? ¿Qué cuerpos han desaparecido? Si me esperas unos minutos Haré una lista detallada de todos los cadáveres desaparecidos Aprovecha para echar un vistazo al material Y recordar los viejos tiempos Gracias, Andrew Guasón, ¿en qué clase de hospital estudiaste medicina? Porque a lo mejor va diciendo por ahí que eres médico y no... No deberías Me equivoco de botones Se anda con el botón izquierdo, el cual es súper extraño Pero ya hemos visto mucho la cámara Esta vez ponerlo en primera persona, otra vez Y poder mirar todos los detallicos Como el traje en súper baja resolución que tiene el compañero de Watson O el antiguo compañero de Watson Por algún motivo Cuando el resto tienen bastante buena resolución las texturas Aquí vienen los estudiantes a realizar sus prácticas Y a robar cadáveres Y a drogarse Veo que la última lección fue sobre el corazón humano A juzgar por lo simple del diagrama Los alumnos eran principiantes Y también lo tenían dibujado dos veces exactamente igual Pero bueno Por lo menos, oye El profesor a lo mejor de médico no sé Pero de artista Ha conseguido hacer el dibujo exactamente dos veces igual Exactamente Píxel por píxel Vamos a... Espera, ¿no? Spoilearnos Uh Este instrumento quirúrgico parece un destornillador Lo tomaré prestado Watson, tienes que mirarte lo de robar cosas así al azar ¿Quieres la sierra? Aquí vienen los estudiantes a realizar sus prácticas El serrucho no, ¿no? Porque está mancha de sangre o algo Vamos a... Utilizar la vieja lógica de los juegos De estos de... De rol O sea, de rol De point and click, de aventuras De robar todo lo que no esté atado al suelo Básicamente Pues voy a coger esta herramienta ¿Por qué? Pues... A lo mejor me sirve para algo No te voy a decir para qué Watson es médico, ya lo sé Pero viendo el hospital en el que a lo mejor Porque se supone que vino a este mismo hospital Watson No me fío ya tanto de sus... Luego no me extraña Luego no me extraña que... Serlo que se invente las horas A las que mueren los cadáveres Y Watson diga Pues vale Si total, yo lo dije al azar Yo lo dije a voleo Y el otro doctor este también lo dijo a voleo la hora O sea, serlo que invéntate la hora Di que se murió 20 minutos antes de lo que yo dije El cadáver y ya está No pasa nada Te voy a creer ¿Por qué? Porque mira, donde es práctica medicina Esto es un sin Dios Esto no puede ser O sea, aquí la gente... Nah Se lo va inventando sobre la marcha Alguien ha marcado la página del corazón Veamos Están robando cadáveres en mi viejo hospital Voy a robar yo instrumental Debe ser alguna especie de broma o algo así de iniciación El profesor debe ser nuevo El profesor debe ser nuevo Que está enseñando a los alumnos Y los alumnos del hospital este Tienen costumbre De gastarle bromas a los profesores Robando instrumental Robando cadáveres Esas cosas Para que se piensen que está pasando algo Pero nada Es una novatada Para los profesores nuevos Que vienen de otros hospitales externos Que no conocen las costumbres del hospital este Pero no es nada más lejos Seguramente los asesinatos También sea alguna cosa por el estilo Enciclopedia... No, no, un momento Esto es justo el dibujo que hay Puesto En las pizarras estas Supongo que son Tendremos que Resolver El Puzzle Tendremos que Tendremos que resolver la clase Pero esto es una enciclopedia de anatomía Y justo esto es el dibujo que tenemos por ahí dibujado ¿Tengo que hacer un puzzle? ¿Hola? ¿No me ibas a sacar una lista de los cadáveres? ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué tengo que resolver un puzzle? Hola, vamos a resolver el puzzle Veo que la última lección fue sobre el corazón humano A juzgar por lo simple del diagrama Los alumnos eran principiantes No tengo que resolver nada Gracias a Dios Y digo, ¿y cómo estará conectado esto de alguna forma para que avance la historia? Al fardar que sabemos muchísimo de anatomía Teniendo que mirarlo en un libro Y escribir las respuestas aquí o algo ¿No? A ver Cosas que no haya colismeado aún Por aquí Aquí vienen los estudiantes a realizar sus prácticas No me he imaginado No me he imaginado que ibas a decir eso, Watson ¡Uuuh! Coger la rueda Voy a mirar primero aquí arriba Un carrito para los instrumentos quirúrgicos ¿Seguro que no quieres las tijeras? Una de las ruedas de este carrito está bloqueada Y eso que parece bien engrasada Curioso, la verdad Vamos a arreglarlo, supongo Objetos Súper destornillador Quirúrgico ¿Qué demonios? Ethan Levy, 7 años Hijo de Sarah y Jacob Levy Hospitalizado el 18 de mayo a causa de una sifilitis En estado avanzado Tratamiento, mercurio y penicilina Maravilloso Pues es el sujeto de forma inminente Va a tener vigilado Vena K o superior Válvula aórtica El imán está en el corazón Utiliza esta tablet y bórrala después Vale, sí que hay que hacer algún puzzle Con las venas del corazón y todo esto O sea que Si vamos Con un destornillador A los carritos de supermercado Que todos tienen alguna rueda atascada Absolutamente todos Salen de fábrica así Probablemente nos encontremos algún mapa O algo de algún tesoro O del arca de la alianza O alguna historia Si intentamos arreglar la rueda Se cae la rueda Y encontramos un mapa del tesoro O en este caso un puzzle que tenemos que hacer ¿Quién ha guardado eso ahí? ¿Por qué? Es una vieja receta médica Pero hay algo más en latín Parecen instrucciones ¿Cómo? ¿Tú has visto lo mismo que yo? ¿Me he equivocado? No, o sea, documentos Vieja receta médica del hospital de Londres Pero Receta no es una receta Es... Bueno, si es una receta Técnicamente es Que a un chiquillo le den mercurio Pero de repente hay aquí una movida Que es puzzle Nada más, ¿no? Ven el cabo superior Válvula órtica Déjame ver las chuletas ¿Dónde está la válvula órtica? Las cosas yo las estudié en su día Se me han olvidado ya Total No me sirvieron para una cosa exagerada Válvula sigmoidea pulmonar Está la arteria aorta Y las válvulas Será la válvula aorta Tiene que ser La de la arteria aorta A ver Aórtica lo llama Arteria pulmonar Vena pulmonar Arteria pulmonar Esta de aquí Y esta es la válvula pulmonar Aquí me falta algo La aurícula izquierda Es toda esta parte de aquí Y no sé Qué estoy haciendo todavía O sea, honestamente Todavía no sé de qué va el puzzle Pero ¿Se supone que Cambiar dos cosas? O no sé Qué pasa por aquí Será alguna especie de clave A lo mejor No tengo todas las pistas Para ver qué demonios Estoy haciendo con ello todavía A lo mejor me estoy adelantando Un momento ¿Podría abrirse la puerta Todo ese tiempo? No estoy encerrado Y tengo que hacer algún puzzle Me meto a los menús Sin querer Ah, un trapo Vamos a robarlo también Este trapo está lleno de grasa ¿Ahora aprenden mecánica A los futuros médicos? O sea, alguna especie de prótesis No juzgues La robótica está muy avanzada En esta época ¿Puedo ir ya por la puerta? Hola Está tratando muchísimo No tengo nada que hacer por ahí ¿Me voy? Necesito más información ¿Más información? Ajá Me voy perdiendo símbolos Podemos robar un corazón De verdad Vale Creo que ya tenemos nuestro puzzle Hay un corazón en este tarro A juzgar por su color Diría que no lleva mucho tiempo ahí Este tarro tiene dos tapas Con cierres de combinación Ah, tenemos que utilizar Las pistas que tenemos Vale Documentos Evidentemente esta es una Y la otra va a ser esta Y continuar Vale Podemos ponernos las chuletas aquí Esto es útil Tiene Es que le estoy dando el espacio Para que me parezcan todas las cosas Y de repente no las veía ¿Por qué tenemos? Esto es un Y a pensar ¿Es una brújula? ¿No? Esto es un reloj ¿Por qué tenemos un reloj? Vamos a ver A ver si entiendo esto Porque todavía no sé Qué significa Un momento Azul Y rojo Azul es la vena cava Lo azul representa la vena cava Que se representa de forma azul Si representamos a las venas azules Y las arterias en rojo Que es una cosa que se solía hacer Vale, eso explica los colores Válvula A horta Un momento Esto está en Esto está en latín Antes no estaba en latín Esto antes no estaba en latín Esto antes me lo habían traducido Sin querer a lo mejor en el juego Y ven acá va superior Yo creo que también tendría que estar traducido No puedo seleccionar aquí nada Puedo seleccionar el 1 Puedo seleccionar algún cuadrado Esto se traduce en un reloj Que tiene las manillas azules Y naranjas Vale 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 Lo que sigo sin saber es cómo representa esto Los números Tiene números ¿Quién se ha dedicado a hacer este puzzle? Cosa más rara Vale Vale Hay números Números Reloj No lo había relacionado De hecho hay hasta 12 números Fantástico Vena cava superior Será la manilla azul Que es el 1 La válvula a horta O arteria a horta O vena a horta No Creo que esto es la arteria a horta Solamente porque estaba traducido la otra vez Sin querer En el otro punto del mapa Arteria a horta 10 Va a ser eso y ya está 10 Perdona 1, 2 Porque está girado el reloj 10 No es 10 El 1 está claro que tiene que ser el 1 Tengo un plan Como siempre Hay una nota entre las No sé qué número era el que le he dado Pero no era la arteria Debe ser la vena a horta De hecho de repente está esto otra vez Esto está en En latín ahora Cuando las cosas se están traduciendo al latín Sin darme yo cuenta Porque O sea es evidente que El mapa este también estaba Ni siquiera me había fijado También estaba antes en En español De repente se han vuelto latín las cosas Nos hemos vuelto ocultos Pero tenemos un 6 Y no sé a cuál le he dado Pero vamos Ahora sí se ve Balba a horta Era el 8 Era No Era el 5 Todo este tiempo Lo sabía Si no pues damos vueltas a las manías Hasta que algo ocurra Y ya está fácil 6 6 6 Ajá 6 El 6 es el ventrículo izquierdo Ah La imagen del corazón está girado Esto es el ventrículo izquierdo Vale Y bien Aún no he terminado el puzzle Pensaba que sí Los chetos no me han ayudado Ventrículo izquierdo 6 Sí Esto sale a la arteria aorta No sé Estoy intentando seguir el flujo de la sangre Tronco pulmonar ¿Qué es esto? Que es del ventrículo derecho Al tronco pulmonar Esto No estoy seguro ¿Qué están diciéndome? O 9 Al revés El 9 Es el atrio Derecho Y aquí está el atrio Izquierdo No sé todavía Qué demonios Ahora no sé No sé si tendré que coger Las dos de abajo Que no he cogido Por si acaso A lo mejor 6 quiere decir Que tengo que buscar algo En la válvula O sea En el ventrículo Izquierdo No sé Estoy intentando sacarle Lógica Que a lo mejor No la he encontrado Y no la estoy pensando bien Pero Yo creo que es un puzzle Interesantísimo No sé Voy a intentar Coger los dos números De abajo Atrio Izquierdo Que es el 9 No Perdón El izquierdo Que es el 8 En azul Sigo sin saber Porque el reloj Está girado mal Ahora el reloj Está girado hacia allá Por algún motivo Y este Dar vueltas al azar No Fantástico ¿Veis? Una cosa que ya sé que no es Tronco pulmonar Lo intentaré poner en azul Por algún motivo Aunque el 6 Tiene que ser algo Dejadme intentar razonar Por qué estoy haciendo esto Como los locos Lo primero No he puesto el 8 He puesto el 7 Pues soy un espabilado Increíble ¿Para qué habrán escondido Este imán aquí? O sea que sí que era Coger los dos números De abajo ahora Es que en lugar de 8 He puesto el 7 Porque los números romanos No los sé contar Un 5 y 2 palos 8 de toda la vida Como estaba girado Estaba yo perdido ya Pero no, no Sí que eran los dos números De abajo Entonces el 6 ¿Para qué me sirve? Bueno Ya lo veremos Tenemos un imán En el corazón La historia hablaba De un imán En el corazón De un chiquillo O no sé qué Para mí ¿Por qué he tenido Que utilizar un reloj? ¿Hemos abierto El corazón ese Para coger un imán? Un momento La tapa La tapa debe ser Donde está la combinación O algo así Vale madre de dios Vale ahora lo entiendo La tapa es como metálica Y debe tener algún puzzle Que evidentemente No podemos ver Porque no podemos saltar Pero en la nota ponía No sé qué de un imán Sí Lo puedo recordar Documentos 6 Chiquillo de 7 años Hijo de 2 tíos Hospitalizado Algún día Le dieron mercurio Y esa mierda El imán está en el corazón Utiliza esta tabla Y borrala después Que de repente Aquí vuelve a estar en español ¿Podemos haber roto el cristal? Pues sí Y hemos abierto el corazón Y en el corazón Al lado del corazón Había un imán ¿Para qué queremos un imán? No tengo ni idea ¿Y para qué queremos 6? No lo sé tampoco 6 O 9 O algún dibujo abstracto No lo sé Pero 6 6 A lo mejor No Pero el corazón Ya lo hemos abierto No hemos podido hacer nada Pero he deducido He deducido lo primero Que es lo que hemos hecho Que es que había una combinación En el tarro Para el corazón Ay Dios Debo dejar de abrir el menú No sé por qué Eh Oh Un momento Esto antes no estaba disponible He machacado espacio Esto lo tengo que machacar Bueno Hemos descubierto el misterio 6 Y de hecho Si recordáis Antes había un bug gráfico Y la El pupitre número 6 Estaba como Las texturas me habían cargado Vieron algo así Estaba en negro Totalmente spoiler 6 Hay un imán Con un anzuelo Detrás de este cristal Que casualidad Te falta el imán A mi hijo mío Eh Objetos 6 Ups Ataque imán Un momento Ah Magia No puedo tocar las paredes Vale Supongo que no se puedan tocar a sí mismos Tampoco O si Si Esto no funciona así No debería poder Solapar esto Pero tengo que coger un gancho Haciendo un puzzle De estos de los minijuegos En flash De no tocar las paredes Y tengo el pulso Madre mía Estupendo Ahora seguimos el mismo camino Pero al revés Y ya está Bien Ni el mismísimo Holmes Lo habría hecho mejor Si porque el mismísimo Míralo Se ha vuelto negro el pupitre otra vez Menudos errorzacos Bien Ni el mismísimo Holmes Lo hubiera hecho mejor Conseguir un gancho Haciendo un juego de estos De minijuegos Pero Tengo un gancho ¿A dónde lo puedo meter? Aquí hay otro gancho Hurgar No Ahora los pupitres Ya no puedo volver a ceder Aunque sí Al 6 puedo volver a ceder Pero no me vale para nada ¿Alguien quiere gancho? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Tú quieres un gancho? ¿Puedo volver a abrir el pupitre número 6? Lo voy a volver a abrir por si acaso Un compartimento secreto Venga hombre ¿Hay algo dentro? Necesito un gancho para sacarlo Menos spoilers a ti mismo Lo encontré Todo estaba en el pupitre número 6 Que se ha vuelto negro por algún motivo Un mensaje en clave Estas cosas se le dan mejor a Holmes ¿Puedo verlo por lo menos? No, gracias Vale ¿Qué tienes la lista, John? Los cuerpos son El de una mujer de 40 años Desaparecido en agosto El de otra de 55 años Desaparecido hace dos semanas Y el de una joven robado hace solo unos días Ninguno de los cuerpos presentaba lesiones aparentes Este asunto me da escalofríos Haré lo que pueda con esta información, Andy Cuenta con ello John, procuro investigar con discreción Ya me entiendes Lo haré, amigo Gracias por todo Soy yo el que debe estarte agradecido Manténme informado Y saluda a tu encantadora esposa de mi parte Hasta pronto